hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico hombre capricornio en pareja pronóstico de amor y de relación de pareja hombre capricornio en pareja pronóstico de amor y de relación de pareja en agosto de 2017 entonces cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre capricornio en pareja en agosto de 2017 ahí va muy bien bien a esto entonces cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre capricornio en pareja en agosto de 2017 que es un buen tipo mi viejo tirará ir a ir a ir no sabes que sale medio si a mi Mira, sale medio parecido al que le salió a la mujer Capricornio en pareja. Sí, señor. Bien. Bueno, hombre Capricornio en pareja. Acá la carta del caballero. Bueno, vas a tener un mes. Vamos a ver el resto de la tirada. Con las demás cartas. Pero en principio la Lenormand te dice que vas a tener un mes conflictivo. Peleándote con tu señora, con tu novia, con tu amante. ¿Por qué? Te llega una noticia referida al trabajo. Es una noticia que te brinda estabilidad económica. Fíjate que acá está la carta de los peces. Que es la abundancia. Y acá está la carta de la carta. Una notificación de abundancia. Es como que te llega una noticia, un mensaje con respecto a un trabajo o a un dinero. Bien. Y esto, esta situación, esta noticia, es la que te provoca peleas con tu señora, con tu novia, con tu amante. Y provoca un gran distancia, distanciamiento y enfrentamiento con tu señora. Esta noticia en relación al trabajo, en relación a lo laboral, en relación a la economía. Aparentemente, como que te promete abundancia. Los peces y la carta. Pero bueno, vamos a ver qué más tienen para decir las cartas de esta situación. Entonces, tomo un traguito de agua. Tengo la garganta hecha mierda, che. Entonces, ¿cuál es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre capricornio en agosto de 2017? ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre capricornio en agosto de 2017? Ahí va. Bien. ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre capricornio en agosto de 2017? Muy bien. Qué buenos tallarines que hacía mi abuela. No sé por qué me acordé de eso ahora. Mi abuela hacía un tuco con los tallarines espectaculares. Nunca comí. A veces le salía más flojito que otras veces, ¿no? Pero como regla general, qué buen tuco, qué bien. Después, no, cuando se hizo. Y te digo, cuando tenía ochenta y pico de años, mi abuela vivió hasta los noventa y dos. Y la cagó que, viste, cuando son viejitas, ella era flaquita y qué sé yo. Yo viví con mi abuela como quince años. Se le quebró la cadera. Yo estaba ahí. ¿Qué pasaba? Viste que los viejos tienen este tema de circulación. Y se levantaba de golpe de la cama. Era una hija de puta. Se levantaba de golpe y por ahí se mareaba. Yo soy enfermero. Le decía, quédate un ratito sentada, abuela. Quédate un ratito sentada. Bueno. Se levantó de golpe, se mareó, se cayó, se quebró la cadera. Y ahí empezó para atrás la pobre vieja y se murió. ¿Cómo la extrañé? Unos tallarines con tuco venía mi tío. Los domingos venía mi tío con mi tía, ¿no? Con la hija de mi abuela. Qué buenos tallarines. Y la vieja compraba tallarines de los buenos. Y tomate de los buenos. Lata de las buenas. Y qué espectacular. Qué mano la carne. A las ocho y media de la mañana ya estaba preparando la comida. No son como las mujeres de ahora que te cocinan en dos segundos. No, no. Ocho y media, nueve de la mañana. Empezaba a pelar la cebolla, a preparar la carne. Y le llevaba hasta las once y media, doce. Capaz que hervía el tuco más o menos dos horas y media, ¿eh? Ya, salía espectacular. Qué buen tuco, che. Nunca más comí esa tuco así. Y mi otra abuela, la que le salía muy bien, la madre de mi mamá. La sopa. La sopa de verdura. Qué gusto. Ahora que le meten un caldito, es una mierda la sopa. Pero, esta es la madre de mi mamá, que vivía en el campo. Hacía la sopa, le ponía caldito, sí. Le ponía caldito. Pero, hacía hervir la sopa, no sé, estaba tres años hirviendo. Un gusto espectacular. Y bueno. A llorar a la iglesia ahora. Entonces, me agarró la nostalgia. Bien, entonces, pronóstico de amor, hombre capricornio, en pareja, agosto de 2017. ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre capricornio, en agosto de 2017? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre capricornio, en agosto de 2017? ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja para el hombre capricornio, en agosto de amosto 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 de amosto? Bueno, ahí la están viendo. Viste que tiene una lámpara. Nos habla de avanzar sin ver, sin ver demasiado, pero aún así el ermitaño va avanzando. Con esa lámpara pedorra que tiene, alumbra y no más. Entonces, no sabe muy bien a dónde va. Pero avanza, el ermitaño avanza. Y es esto, esta noticia en lo laboral le promete una estabilidad, pero no está todo muy claro. Es como que está medio ahí en tinieblas. Y yo creo que ese es el motivo por el cual puede estar discutiendo el hombre capricornio con su señora, con su mujer, con su novia, con su pareja. Porque las condiciones tal vez no estén del todo seguras. O no se vea del todo. Arriba, ve, fíjate. El 6 de espadas invertido habla de riesgos innecesarios. Es como que la mujer lo considera un tanto riesgoso. Esta noticia que se le vino con respecto al trabajo. 5 de bastos invertido. La pelea es porque la mujer tiene miedo que lo caguen. Lisi sencillamente. Nos habla de perder competición. Y también tiene miedo de que le vaya mal. De que lo traicionen. Arriba la carta de la mujer. Y la mujer, vos fijate. Y la mujer está investigando. Como al hombre capricornio en pareja le vinieron con esta noticia en relación al laboral. Que le prometen abundancia. Y qué sé yo. A la mujer no le gusta ni mierda. Considera que es un riesgo innecesario. Considera que lo van a cagar. Considera que va a perder inclusive dinero. Y por eso se pelea. Porque lo ve al capricorniano muy embalado. Avanzando sin ver la carta al ermitaño. Y la mujer es como que es más desconfiada. Sota de oros. Y está investigando. Tratando de resolver este misterio. A ver cómo viene la mano. Fijate. Pero parece que va bien. Arriba de la carta de los peces. La carta del carro. Se está preocupando de gusto a la mujer del hombre capricornio. El carro es el triunfo. Mirá. Vida mejor. Bueno. A ver. El triunfo. La abundancia. La vida mejor. Es lo que promete esta noticia. Pero la mujer está muy desconfiada. Y va a estar investigando. A ver si esta noticia. Este cambio. A nivel laboral. Es verdad que trae el triunfo. La vida mejor. A ver. Arriba. Claro. Porque. Por alguna cuestión. La mujer se resiste a este cambio. A esta buena noticia. Se resiste. No le gusta nada. No le gusta para nada. Sí. Y por eso está la pelea. La discusión. Con el marido. Con el marido. Con el amante. Con la pareja. Novio. Lo que sea. Ahora me tomo un traguito de agua. Y nada de vino. Los tallarines. No eran nada de vino. Oh. Que vino. No. Vino barato. Vino barato. Que se toma con. Vino barato. Pero no. A ver. Dentro. Para los que no son de Argentina. Acá viene el vino. En cajita. Viste. En Tetarbrick. Que es una caja. Que es de cartón. Tiene varias capas. Y adentro. Tiene. Como aluminio. Un anda así. Esos son los vinos más baratos. Pero dentro de los más baratos. Hay categorías también. Bueno. Mi abuela compraba. De los baratos. Uno. Que era un poquito mejor. No me acuerdo si era Resero. Resero era. Bueno. Resero y Uvita. Uvita también. El Uvita era. Era más dulce. Más dulzón. Más vino de postre. Pero era rico. En verano. A la hora de comer. Comías como un animal. Porque la vieja cocinaba re bien. El vino Uvita. No. Yo siempre lo tomaba con agua. Pero. Viste. Capaz que éramos seis en la mesa. Y dos cajas de vino Uvita. Y a un pibe. Pibe va. Veinte años. Capaz dos o tres vasos de vino. Te pega un poco. Y con la panza llena. De comer esos tallarines hermosos. Guau. Que recuerdo. La puta madre. Bien. Hombre capricornio en pareja. ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja? Agosto de 2017. Sí. ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja? Para el hombre capricornio en pareja. En agosto. De 2017. Arriba de la carta del caballero y del ermitaño tenemos. Bueno. El dos de espada. Que nos habla de esto. De las dudas. Esta mujer realmente duda mucho sobre las buenas intenciones. Y sobre la conveniencia de esta noticia en el ámbito laboral. Arriba de la carta del ancla y del seis de espadas invertido. De vuelta. Fíjate. Es el tema de la traición. El fraude. Tienen miedo que lo engañen de alguna manera. Arriba de la carta de la escoba y el látigo. Y del cinco de... Claro. Porque hay un intermediario. Nueve de copas. Hay un intermediario. O sea, como que el hombre capricornio depende laboralmente, económicamente de otra persona. Y creo que este intermediario es en parte el que le da esta noticia. Y la mujer del hombre capricornio le desconfía terriblemente a este hombre, al intermediario. Arriba de la... Fíjate. De vuelta. Nueve de bastos. Estudios y prudencia. Investigador. La mujer. La mujer está investigando. Está investigando que no caguen a su hombre. Mirá. Fíjate. Abundancia. Los peces. El carro. El triunfo. Haz de oro. Triunfo. Victoria. Éxito. Ajá. La mujer cree que estas noticias de una vida mejor... En parte está celosa. Dice el 6 de oros. En parte está celosa y en parte no la convence económicamente. Cree que va a perder plata. Por algo también está celosa la mujer. Ah, mirá. Fin de proyecto. 2 de oro invertido. Y se le puso macaca a la mujer. Se le puso macaca que no quiere, no quiere y no quiere. La mujer quiere esto. Se resiste al cambio y quiere que el hombre capricornio desista. De esta buena noticia, de esta oportunidad. A ver che, me tengo un trago de agua. Hombre capricornio en pareja pronóstico de amor y de relación de pareja en agosto de 2017. La carta del caballero y la del ancla. Le llega una muy buena noticia al hombre capricornio desde el punto de vista laboral. Que le promete mayor estabilidad laboral. La carta de los peces y la carta es una notificación, una noticia que promete abundancia. Y fíjate si promete abundancia. La carta de los peces, que es la abundancia. La carta del carro, que es el éxito. El haz de oro, que es la victoria. Pero, fíjate, la carta del juicio, que es el despertar a una vida mejor. Esto es lo que le promete esta noticia. Pero es como que la mujer del hombre capricornio, en parte siente celos. Y en parte ve como que toda esta situación le va a traer una pérdida material. Y no abundancia. Y ahí está el conflicto. Fíjate, escoba y látigo, la pelea y el gran obstáculo a raíz de esta noticia laboral o económica. Lo que tiene el hombre capricornio con su mujer, con su novia, con su amante. Pero el hombre capricornio, la carta del ermitaño, es como que avanza. Es como que está envalentonado. Avanza sin ver. Hay secretos. ¿Por qué? Sin ver. Porque hay secretos en el sentido de... Hay mucha incertidumbre. Genera dudas. Hay dudas. La carta del dos de espadas. Arriba de la carta del ancla. ¿Por qué es un riesgo? Es una noticia que implica un riesgo. Tal vez un riesgo innecesario. Tal vez esté muy envalentonado el hombre capricornio. Y esté medio torpe, dice acá. El seis de espadas invertido. Porque el ocho de oros nos habla de fraude. De problemas y de fraude. Por esto de los secretos. Por esto de que no ve bien el negocio. Bien. Arriba de la escoba y el látigo. Tenemos el cinco de bastos invertido. Y esta mujer tiene miedo. Tiene miedo que a su marido le vaya mal. O a su pareja. Tiene miedo que lo traicionen. Tiene miedo de vuelta. Tanto acá como el seis de oro invertido. Tiene miedo que pierdan. Y le desconfía terriblemente a un intermediario. A un intermediario. Posiblemente. Intermediario. O sea que. Una persona del cual el hombre capricornio se relaciona. Y casi te diría. Depende de esa otra persona. Para trabajar y para ganar dinero. ¿Y qué hace la mujer del hombre capricornio? Acá está la dama. Y acá está la sota de oro. Y acá está la sota de oro. Investiga. Trata de ver cómo es la cosa. Fijate. Estudia el tema. Nueve de oro. Y estudia el tema. Pero. Promete algo muy bien. Económicamente. Pero no le gusta nada. No le gusta nada. A la mujer del hombre capricornio. Y de ahí vienen las peleas. Y el distanciamiento. Con el hombre capricornio. Porque esto es una tirada de amor. Pero ustedes ven cómo lo económico, lo material, lo laboral. Influye en la relación de pareja. La mujer del hombre capricornio se resiste al cambio. Dice acá el 8 de bastos invertido. Y se puso. Se puso malita. Dos de oro invertido. ¿Qué quiere el fin del proyecto? De este proyecto. De esta noticia que le trajeron. De esta estabilidad. No quiere saber nada. Nada. Y bueno. Y ahí están. Tire y afloje. Eso sería para agosto. Hombre capricornio. Pronóstico de amor. Y de relación de pareja. Más relación de pareja que otra cosa. Bien. Esto sería todo. Por consultas personales. Enviame un correo a muysimpletarot.gmail.com O por Facebook. Debajo del video. Te dejo el link de mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandas un mensajito. Y te cuento como es. Suerte. Nos estamos viendo.